Por la fuerza de siempre Si cama dentro, lo que ya quieren es una pena Y con ustedes, el Quimbarero Mayor Música maestro, te piden todas las menas Música maestro, lo que ya quieren es una pena No vaya a negarse, complaca todas las menas Música maestro, lo que ya quieren es una pena Música maestro, te piden todas las menas Música maestro, lo que ya quieren es una pena Mira que es muy nuestro, le gustan todas las menas Música, maestro, lo que ellas quieren es una plena. Música, maestro, te quieren todas las penas. Música, maestro, lo que ellas quieren es una plena. Si no te gusta, lleva otro club. Ese soy yo, el gol. Música, maestro, lo que ellas quieren es una plena. No vaya a llegar, se complancan todas las penas. Música, maestro, lo que ellas quieren es una plena. Música, maestro, lo que ellas quieren es una plena. Música, maestro, lo que ellas quieren es una plena. Viva que muy nuestro le gustan todas las penas. Música, maestro, lo que ellas quieren es una plena. Música, maestro, te quieren todas las penas. Música, maestro, lo que ellas quieren es una plena. como diría Toscano en el 82 el cubano ¡Macha! los ramones te lo salieron ¡Uy! ¡Me equivoqué! ¡Ay! ¡Parece con el grupo! ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¡El cubano! ¡Toscano! ¡Esta es mi gente! ¡Todo para él! ¡Todo para él! ¡Musica maestro! ¡Le pide a todas las nenas! ¡Musica maestro! ¡Lo que ella quiere es una estela! ¡Musica maestro! ¡Le pide a todas las nenas! ¡Musica maestro! ¡Lo que ella quiere es una plena! ¡Musica maestro! ¡Musica maestro! ¡A escena por favor! ¡Musica maestro! ¡Me voy! ¡Musica maestro! ¡Musica maestro! ¡Musica maestro! Gracias.